Mi felicidad Desde hoy he prendido en mis ojos Tu mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y en mi mente de mi alma separar Tengo que renunciar a quererte Antes que yo ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino se va a ser mental De tu inconsciencia de esta forma hasta la absurdad De ver al diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en mi felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más Que en tu juego Tardé todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lo podrá Que algún día se no te pueda recordar Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un sermente de amar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma De ver al diario como echas a la basura De mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en mi felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más En tu juego Tardé todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lo podrá Que algún día se no te pueda recordar Que algún día No Ya no te voy a recordar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Chero! 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 ¡Este es el topado, papá! ¡Para nuestro querido amigo! ¿Cómo dice? ¡Hoy un señor! ¡Baila león! ¡Ja, ja, ja! ¡Con bienvenido para ti, Bolivia! Y la guantita, y la guantita ¡Arriba! ¡Gracias a surfar su centro! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!